Música Anteriormente algunas calles estaban totalmente oscuras para salir uno a las calles siempre sentías cierto temor y bueno hoy en día ya podemos salir con mucha tranquilidad Música Hoy podemos decir que la administración en cabeza de nuestro alcalde nos deja una optimización de nuestro alumbrado 100% Música El día en que pusieron las lámparas yo misma me tomé el trabajo de salir a mirar y yo dije uff que cosa tan hermosa Música 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 Música